Music for you my love, melodía, sexo, pasión, un idilio de parejas, American Blondie, Frick to Ridalgy Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, hasta el amanecer Si tú quieres mi amor, ven que yo te lo daré, en la cama tú y yo, haremos reglas de tres Si tú quieres mi amor, ven que yo te lo daré, en la cama o en la arena, ven a hacerme cosas buenas Esa pose apetitosa que las mujeres vuelven locas, yo quiero ser esa boca que tú beses a todas las horas Ven a hacerme cosas buenas, yo quiero ser esa jeva que te haga ver las estrellas Entregarte la más bella, aunque los pueblos sean opuestos, nuestro amor sea lo que cuente Para que nunca se repelen, para que nunca se repelen Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, hasta el amanecer Si tú quieres mi amor, ven que yo te lo daré, en la cama tú y yo, haremos reglas de tres La mirada hablan solas y las manos se acaloran, cuando encuentras a la persona que sacude tu hormona Aquí la lengua se amontona, falan todas como locas y en noticia nuestra historia Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, hasta el amanecer Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, haremos reglas de tres El medio de arena se derrumbó mi vida entera, apagaste mi existencia como la luz de la vela Como falsa poesía se cumplió la profecía, solo fui una aventura en tu noche de locura De los pies a la cabeza tú me diste la ternura que mi alma ahora procura Como extraño tu dulzura, tu sonrisa y tu prescura, la respuesta sea mi duda Solo tú me das la cura en mi noche de amadura Sentimiento que no invento, no ponga pretexto, haga lo que haga, no me olvido de tu beso Esto es un proceso, créeme lo siento, pero te aseguro que de puro sentimiento Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, hasta el amanecer Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, haremos reglas de tres Y aunque quiera tú esconderlo, y aunque quiera tú negarlo Si yo sé que nos amamos, no tratemos de ocultarlo Este amor que no ocurrió y se nos escapa entre las manos, y al final somos humanos La teoría del magnetismo, física simple, la atracción Los polos opuestos se atraen, como dos imanes, papá Ya tú sabes papá, desde España para Nicaragua, American Blondie contra el D, la invasión Díselo Blondie, díselo Blondie, dale, 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 dale Si tú quieres mi amor, ven yo te lo daré, en la cama tú y yo, haremos regla de tres Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video